hola hola a todos bienvenidos nuevamente a mi canal una vez más les saluda Sara de recetas y que con Sara como están espero que estén muy bien gracias gracias por tomar un poco de su tiempo y ver mis vídeos la verdad les agradezco mucho su apoyo los invito a que se suscriban a mi canal si aún no lo han hecho o si son nuevos por este canal los invito a que se suscriban yo a trato de hacer vídeos bastantes cortos más que todo es para mostrarles la forma tan sencilla y fácil que podemos decorar nuestros pasteles también verdad este los invito a que me regalen un like si este vídeo es de su agrado y recuerde que cualquier pregunta me la puede dejar aquí en los comentarios yo les trataré de contestar lo más rápido que yo pueda este en esta ocasión estaba les estoy mostrando cómo decorar un pastel de tres leches con un relleno de chocoflan y lo único que vamos a ponerle son decoraciones de fondant no le vamos a poner no vamos a hacer flores con duñas ni nada de eso por si se nos hace un poquito difícil solo vamos a decorar con aplicaciones de fondant lo primero que yo trato de hacer en los pasteles es ponerle una capa bastante ligera de chantilly para poder detener lo que son los grumos del pan y también para que la leche no se nos vaya a salir de tres leches le vamos a agregar primero la primera capa para para evitar todo eso que se ve que si se ve el choco el pan de chocolate o cosas así también lo meto al refrigerador por lo menos unas dos horas para que el chantilly que le he puesto se endurezca ya después lo saco y le vuelvo a poner la otra capa ya la que con la que voy a decorar en la verdad es bastante sencillo es muy rápido hacer esto creo que se lleva más tiempo lo que son las de hornear y todo eso pero ya la decoración es bastante rápida aquí ya pues ya pasaron las dos horas yo lo meto a la refri y ahora lo único que voy a hacer pues ya es ponerle la capa de chantilly encima que va a llevar ya para definitivamente de empezar a decorar así que los dejo para que vean esta decoración y aquí les voy a dejar algunas fotos de las de la del molde que usé para hacer la decoración del de al lado ya la demás son las florecitas que lleva pues son de un molde regular que sea para flores puede elegir usted la que más le guste yo lo único que hice fue usar color blanco fondant blanco y las decoraciones de los lados las pinté con un spray color dorado y esto es todo lo que llevaba este pastel lleva una foto también encima pero esa foto es opcional ya que a mí me lo pide me lo pidió la pareja que quiso este pastel me pidió que le pusiera esa foto pero en realidad si usted no tiene con que tomar una foto en arroz de papel o algo papel de arroz perdón no la no la ponga no es necesario en realidad lo único que yo quería mostrar más que todo era la decoración sencilla y bonita que son las flores de fondant que le puse y es lo que le da el color al pastel así que aquí los dejo para que terminen de ver este vídeo y vean qué bonito va a quedar el resultado recuerde seguirme en mi instagram como recetas y cakes con sara así me encuentran y nos vemos en un próximo vídeo y mientras los dejo aquí disfrutando de este pequeño de esta pequeña decoración sin más que decir porque pues no hay mucho que platicar verdad no los quiero aburrir con mi platicadera así que los dejo para que disfruten este vídeo y Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.